aunque lo niegan de primerazo varios candidatos a la alcaldía de vallupar y gobernación del cesar tienen unas marcas que aunque quieran no se las pueden quitar en el caso de la gobernación miguel gutiérrez diputado de cambio radical expresidente de esa corporación lleva la marca de la casa génico en donde es visto con muy buenos ojos y lo más seguro es que sea el candidato que lleve a lavar de quienes hoy mandan en el gobierno departamental tácitamente gutiérrez lo ha manifestado que lleva siete años apoyando al gobierno departamental desde la asamblea pero que hasta el momento no hay nada en concreto frente a ese guiño político muchas han sido pues como las las ofertas frente a ese tema de alcaldía y que es sonado y eso pero yo pienso que todo tiene su momento el momento de dios es perfecto y en su momento pues estaré aspirando a otra cosa pero por lo pronto hoy estamos muy contentos en la asamblea creemos que todavía podemos seguirle aportando mucho al departamento del cesar desde esta corporación y por eso hoy estamos poniendo nuestro nombre a consideración nuevamente otra que se peleó con catering jubinao la congresista es katia ospino quien aspira a la gobernación a través de firmas pero muchos aseguran que tiene el apoyo por debajo de la mesa del representante ape cuello katia jura que jamás ha recibido el apoyo de dicho congresista y así se lo dejó dicho a la jubinao recientemente no te equivoques jubinao no te equivoques quiero decirle que la defensa de la moral y la rectitud en la cosa pública no es patrimonio exclusivo suyo son muchos los años que tengo en este ejercicio en mi departamento el suyo también y nunca he recibido una recriminación de algún ente judicial por ello lo cual me ha llevado a ventilar desde mi trinchera periodística conductas de políticos corruptos entre ellos al congresista ape cuello a quien usted mendazmente y de manera ártara y oportunista designa como mentor político por los lados de la alcaldía ernesto orozco durán tiene la marca del equipo azul en cuyo trasfondo se encuentra ape cuello como líder de ese movimiento político orozco asegura que ap es su amigo verdadero y como tal no puede negar una amistad pero que es candidato independiente sin el apoyo del congresista azul sin embargo ese cuento nadie se lo cree varios aspirantes tendrían la marca de mello castro quien según dicen amigos cercanos esperar al final para apostarle a caballo ganador sin embargo esos a quienes se les nota legua la marca del alcalde lo niegan por temor a perder así lo dijo esta misma semana en rta noticias jaime gonzález mejía quien tiene varias marcas en su aspiración una de ellas es la de mello castro aunque él lo niegue decir que el mello castro no está con jaime gonzález porque yo no estuve con él decir que como no tienen nada malo que decir de mí en los cargos públicos en los que he estado no tengo ningún escándalo por corrupción he sido un hombre transparente honesto diáfano en la administración de los recursos públicos entonces quieren echarme el agua sucia del alcalde de valladupar a mí me parece que el mello es una buena persona yo lo conocí cuando fui concejal pero tengo que decir que no acompañe en su administración y que me parece que los resultados de su administración son ausentes y no lo respaldan las otras marcas son la de centro democrático y serios araujo quienes tarde o temprano aparecerán en el escenario político brindando su respaldo de cristian jose moreno se asegura que no tiene nada de independiente a pesar de que va por firmas círculos cercanos del gobierno municipal ha manifestado que es uno de los que recibiría el apoyo de castro gonzález aunque lo niegue tajantemente aquí los alcaldes se han elegido sobre premisas sobre discursos sobre promesas y luego no llegan a hacer lo que hay que hacer por la ciudad y que hay que hacer por la ciudad destinar los recursos invertirlos bien hacer las obras que realmente se necesitan en la ciudad también moreno villamizar está marcado por miguel durán un viejo zorro de la política cesarense quien ha estado apoyando a moreno en la sombra pero que todo el mundo la ve que decir de chichiquintero quien asegura no tener respaldo de mello castro políticamente porque dice que no posee jefe político y que yo no soy candidato de mello castro yo no tengo jefe político pero sólo recordar que apoyó a mello castro en su elección de 2019 y sus hijos carlos felipe se hizo elegir por el partido liberal como representante a la cámara con el apoyo de los amigos del medio luis fernando quintero en el consejo municipal es el único que ha defendido al medio en tres años y medio lo cierto de todo esto es que en política un apoyo nunca queda en la sombra y en poco tiempo aparecerán las señales de las marcas que cada aspirante tiene aunque lo nieguen públicamente cosas de la política y y y y y y y Gracias.